La Conquista Sonidea TV Escúchalo El estilo y el sabor RIPERSIAL 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 Vamos a ganar la rega licenciado, vamos a mandar este tema Disco nuevo tema de estreno se llama Amor, amor, bailamos hoy RIPERSIAL Vamos a bailar señor Disco nuevo tema de estreno Escúchalo Baila Enrique Jiménez Se va para la Conquista Sonidea TV RIPERSIAL Escúchalo Cantando el sabor RIPERSIAL RIPERSIAL Vamos a bailar señor Amor, amor Escúchalo Escúchalo Bienvenido soy Que suene Siempre Enrique Jiménez El amor nunca se olvida El amor nunca se olvida Escúchalo Bienvenido soy El amor nunca se se va Vamos a bailar dice Todo lo que un día promete El famoso llorejita Gracias RIPERSIAL Y que lleno de luces VIVA En esta noche Como dicen Escúchalo Sabor, siempre La invención Sabor Enrique Jiménez Esta noche El proyecto de Toda la banda de Puebla Como dice Solo vivo Enrique Jiménez Bienvenidos hoy La familia Reina Gracias Escucha el tema Disco nuevo tema de estreno Como dice Y mira Me damos hoy Enrique Jiménez Escuchan La organización Roger B Gracias Escuchan ese amor Como dice Vamos a ver Reinvención Esta noche Los bandas de Chambelanes Ya nos acompaña El famoso Chichón Gracias Tintero de la cajete Bienvenidos hoy Para el famoso Chuchón Como dice Para el famoso Toño Primero amor Nunca se volvió Con Chino Valencia Toda la banda Vamos a bailar Seguro La invención Todo lo que un día prometí Disco nuevo tema de estreno Escuchalo Vamos a mandar ese tema Para el Chuchón Yo no Lo 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 Caballero Escucha el sabor El amor, esta noche el verano, santa Isabel de Bexada, bienvenido soy, por esa bendita, solo vivo por tu amor, el amor, donde estará Vamos a bailar señor, escucha el tema, que suene, que suene, que suene, amor, amor Enrique Jiménez Ya se va, 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 se va Reiversión Ya se va, ya se va Reiversión No se te olvide suscribirte a nuestro canal, La Conquista Sonidera TV, El Caballero